Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los clásicos de esta semana, un segmento en el que les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico, pero también de interés actual. La última vez que Daniel Ortega me concedió una entrevista para este programa esta semana fue en 2005, hace 14 años, cuando estaba postulándose por quinta vez a la presidencia de la República. En esa conversación afirmó que si ganaba la presidencia, promovería un sistema parlamentario para quitarle todos los poderes al presidente y él como jefe de Estado se sometería a la voluntad del pueblo. Sin embargo, desde que asumió la presidencia en 2007, promovió un sistema de concentración absoluta del poder, primero en el poder ejecutivo y después en su persona y en su familia. Y en otra entrevista que me brindó en este mismo programa cinco años antes, en el año 2000, proclamó que bajo la demanda mayoritaria de la población en una lucha cívica, un presidente democrático debería renunciar al poder sin recurrir a la violencia y a la represión. Casi dos décadas después, cuando el pueblo le demandó de manera masiva en las calles su renuncia a la presidencia de manera pacífica, Ortega respondió con la peor matanza que se haya perpetrado en la historia nacional en tiempos de paz. Estas entrevistas hoy forman parte de los clásicos de esta semana y a continuación les presentamos un fragmento de lo que prometió Ortega cuando era líder de la oposición al gobierno de Alemán mientras se negociaba el pacto en el año 2000 y cuando era candidato a la presidencia al final del gobierno de Enrique Bolaños en 2005. Cuando habla de crisis, comandante, ¿qué quiere decir? La violencia como método de lucha política, de lucha político, ¿para usted está descartada o sigue vigente? Bueno, la violencia ha sido erradicada en nuestro país, pues lo que es la violencia como la hemos conocido y como se conoce la violencia, pues armada. El método de lucha que nosotros hemos propiciado y que consideramos que es legítimo en este momento histórico en que estamos viviendo, porque fue legítimo tomar las armas contra Somoza, pero no sería legítimo tomar las armas en estos momentos contra este gobierno, independientemente de los errores que cometa, sino que el método de lucha que nosotros hemos propiciado es la lucha cívica. Incluso hicimos un esfuerzo muy extraordinario ahora en estas últimas manifestaciones del mes de noviembre para evitar que se dieran mayores incidentes. Es decir, a pesar de que hubo tanta manifestación y tanta marcha por todo el país y que el ambiente estaba muy caldeado, solamente tuvimos que lamentar desgracias allá en Diriamba, donde un policía resultó seriamente herido y donde un compañero militante del frente terminó parapléjico porque ya le dio un de alta en el hospital y quedó paralítico, muchacho. Pero el discurso suyo sobre ese tema ha sido siempre muy ambiguo, ¿no? Es decir, usted en algún momento habla de conciliación, habla de paz, en otro momento dice que si es necesario habría que recurrir otra vez a la fuerza, en otro momento dice que si es necesario va a marchar para sacar al alemán abiertamente de la presidencia. Bueno, pues ese discurso no es ambiguo, es un discurso bien claro. O sea, las posiciones se toman dependiendo de las circunstancias. El mismo Cristo tenía un mensaje de amor, pero también sacó a latigazos del templo, a los que estaban, a los fariseos que estaban en el templo, los sacó a latigazos, a los mercaderes del templo, los sacó a latigazos. O sea, es que hay circunstancias... No dudó en sacarlos a latigazos. Hay circunstancias en que la violencia sigue siendo vigente. Hay circunstancias, desgraciadamente en el mundo todavía. En Nicaragua considero sí que la violencia armada, que tanta sangre nos costó a los nicaragüenses, esa no tiene espacio. Entonces, por lo tanto, yo no puedo calificar de violenta una forma de protesta pacífica. Eso no es violencia. Simplemente sea una marcha pacífica como la que hicimos ahora. Como que hubiéramos tenido que marchar hacia la presidencia de forma pacífica, eso no es violencia. Una manifestación de protesta cívica como si hubiera en Ecuador, por ejemplo. En Ecuador la gente marchó de forma pacífica. No hubo un solo muerto en Ecuador. Llegaron hasta el Parlamento y hasta la presidencia. El presidente tuvo que ir y no hubo un solo muerto. Y luego se dio una transición pacífica sin romper el marco constitucional. Entonces, en caso extremo, nosotros iríamos en esa lógica. Lo mejor es no llegar a esos extremos. Lo mejor es que el presidente culmine su periodo presidencial y que esto se reserva por la vía electoral en el año 2001. Eso es lo mejor para Nicaragua. Lo que tenemos que hacer es buscar cómo cambiar el sistema. Porque desgraciadamente en la Asamblea tiene mucha influencia el Ejecutivo. O sea, por el peso que tiene el presidencialismo, te debilita la Asamblea. Te debilita todos los poderes. Es decir, el presidencialismo tiende a debilitar todos los poderes del Estado. Por eso creo que lo que tenemos que trabajar es un cambio profundo en este país. ¿Para qué? Para decapitar al presidencialismo, trasladarle a la población más poder de decisión, que la gente sea más tomada en cuenta en toma de decisiones, vía referéndum o lo que sea, y a la vez trasladarle más poder a la Asamblea Nacional. O sea, subordinar el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Y si usted regresara a la presidencia en el 2001, digamos que usted es nominado candidato, gana las elecciones, es presidente, ¿le gustaría ser decapitado y someterse a la Asamblea Nacional? ¿Taría dispuesto a eso? Yo promovería ese tipo de proyectos. Creo que sería sano para Nicaragua, nos daría más seguridad a todos, fortalecería la independencia de los poderes, subordinaría al Ejecutivo al Parlamento. Pero no basta trasladarle al Parlamento, sino que hay que trasladarle más poder a la población. ¿Qué puede hacer un Ejecutivo subordinado? Si todos los presidentes cuando llegan al poder, lo primero que buscan es o un arreglo o un control de la Asamblea para poder hacer pasar sus leyes. Si un presidente está subordinado a la Asamblea, ¿qué va a gobernar? Bueno, ahí tenés Europa, es un ejemplo. Todos los primeros ministros en Europa están subordinados a su Parlamento y funcionan muy bien. Aún aquellos gobiernos que viven cambiando continuamente, como es el caso de Italia, que es de los que cambia con más frecuencia. Pero tienen una gran estabilidad. ¿No es una ironía que, viniendo usted de ser un líder revolucionario, sectores muy importantes dentro de su partido, ya lo califican a usted también como un líder tradicional y como un nuevo caudillo? Mira, yo no veo que dialogar sea malo. Es normal. O sea, estamos en los tiempos en que el diálogo está a la orden del día. Es decir, ves a Clinton visitando Vietnam. En quien me iba a pensar que los vietnamitas, que sufrieron tanto los bombardeos de los Estados Unidos, iban a recibir el presidente de los Estados Unidos años después. Pero bueno, es que no podemos vivirnos peleando toda la vida. Pero quienes le señalan a usted el caudillismo, creo que se refieren más bien a una especie de control personalista del Frente Sandinista. No, en el Frente, mira, no hay un control personalista. Yo diría que el Frente es el partido más democrático que tenemos en Nicaragua. Yo diría incluso que es uno de los partidos más democráticos que hay en el mundo. Porque yo he conocido partidos en Europa que se el presidente democrático, ahí hay. Sancionan y expulsan rápidamente a sus militantes cuando no acatan resoluciones que tome el partido. Aquí el partido toma resoluciones, el que quiere las cumple, el que no quiere no las cumple y no pasa nada. Es decir, aquí se discute todo en el Frente. El Frente es el partido que más discute en este país. No pasa nada, pero muchísima gente se ha ido del Frente. Es normal. Unos van y otros vienen. Eso es normal. ¿Qué respondería a usted, si yo le digo, pensando en lo que probablemente muchos televidentes pueden estar reflexionando, que a pesar de su experiencia, a pesar de su trayectoria, Daniel Ortega puede estar perdiendo contacto con la realidad también. Y lo que quiere es simplemente sacarse una espina personal como líder político. He tenido la dicha, gracias a Dios, de mantener contacto con la población. Y contacto con población diversa, pues. Población sandinista y población no sandinista. Gente incluso muy crítica nuestra, pues, las escucho. O sea, he tenido la capacidad, y si yo he tenido la capacidad, pues, de escuchar incluso insultos, pues. No me inmuto, pues, ante los insultos. Porque creo que un dirigente político debe estar abierto a escuchar. Y precisamente porque tengo ese contacto con la realidad, considero que en estos momentos que se nos presenta una oportunidad histórica para retomar nuevamente el gobierno, no conviene meter elementos que vengan a crear incertidumbre o confusión en el frente. Pero si los magistrados liberales no están de acuerdo con la ley Marco, podrían objetarla en la Corte Suprema. Le digo esto porque yo he escuchado representantes del PLC que dicen que no están de acuerdo con mantener las reformas congeladas hasta el 2007, porque dicen que las reformas se hicieron para quitarle el poder al presidente Bolaño y que ya para el 2007, pues, ya no se necesitan las reformas. Y por eso dicen ellos que quieren una nueva reforma para anular las reformas. Primero, ese planteamiento de que las reformas se hicieron para quitarle el poder al presidente Bolaño es absurdo. Este es un tema que yo lo conversé con el presidente Bolaño allá por los años 2002-2003, donde le decía que era conveniente, que era saludable para el país que en Nicaragua quebráramos el esquema presidencialista y buscáramos cómo democratizar el poder, que esto iba a ser bueno para todos nosotros, es decir, para todos los nicaragüenses. No se trataba simplemente de trasladar todo el poder al Parlamento, sino que abrir espacios de participación también ciudadana con fuerza de decisión. No solamente para ser consultados, sino también con capacidad de tener la fuerza de iniciativas de ley frente a la Asamblea Nacional, por ejemplo. Pero eso es un cambio profundo, comandante. Claro, claro. Y si usted cree en la democracia directa, ¿por qué no se somete a la aprobación del pueblo en un referéndum este asunto de las reformas constitucionales para cerrar ya definitivamente el capítulo en las elecciones del 2006? Es que, mira, ¿cuántos referéndums teníamos que haber hecho? Yo le dije al presidente, se lo dije cuando me habló del referéndum, porque nosotros hablamos del tema del referéndum en la reunión del 11. Le dije, bueno, es que nos metemos en un referéndum, hay un tema de tanta trascendencia como la reforma, o quizá mayor que la reforma, como es el Tratado de Libre Comercio. Y el Tratado de Libre Comercio, a nadie se le ha ocurrido decir que vaya a un referéndum. Me parece que el mejor referéndum que tenemos para que el futuro de las reformas se reafirme y más bien nosotros estamos porque se profundiza. Entonces nosotros queremos llegar a la presidencia para acabar con el presidencialismo, para provocar un cambio verdaderamente democrático en este país. Hay que ser presidente para tener menos poderes como presidente. Así es. No se trata de tener menos, para poder tener el poder de promover la disolución del poder presidencial y abrir espacios de participación ciudadana alrededor del Parlamento, de que el Parlamento no se convierta en el sustituto del presidente, sino que el Parlamento se vea compartiendo ese poder con esos espacios de participación ciudadana. Pero igual le pregunto de nuevo, ¿por qué no se somete a la aprobación del pueblo una decisión tan trascendental como esa, que lo decida la gente en un referéndum? Pero si vas a tener las elecciones en el 2006, ¿qué mejor referéndum? ¿Qué mejor referéndum que las elecciones en el 2006? O sea, en el 2006 tenemos elecciones y ahí el pueblo con su voto va a tener la oportunidad de decir qué es lo que quiere. Nosotros vamos a proponer esto. ¿Por qué no le agrega a la boleta del presidente otra pregunta sobre las reformas constitucionales? Pero si es que a mí no me satisfacen estas reformas constitucionales. Yo quiero ir más allá de estas reformas constitucionales. A mí no me satisface que el poder quede en el Parlamento. Yo quiero que el poder quede en el pueblo y que se establezcan asambleas de poder ciudadano en cada departamento y que tengan el poder real que luego se refleje y en donde el Parlamento Nacional no sea más que el ejecutivo de esas asambleas de poder ciudadano. Que sean los ciudadanos los que decidan si les parece bueno o no este planteamiento con su voto. Pero me está eludiendo la pregunta sobre el pacto con Arnoldo en el Chile. Sentenciado por 20 años de corrupción, llega usted al Chile, hace un entendimiento con Alemán. ¿Cuál es el costo político que ha tenido eso para los sandinistas? Primero, eso no es un pacto. No fue ningún pacto. Simplemente fue una posesión que hicimos pública frente a una serie de acontecimientos. Y hay que recordar que para el 12 de enero, cuando suscribí los acuerdos con el presidente Bolaño, estando de testigo el cardenal Obando, el garante y el señor Cedilla como facilitador, inmediatamente acordamos ahí que yo fuese a hablar con el doctor Alemán al Chile para que él lograra que el Partido Liberal se adhidiera a ese compromiso. Y me hice acompañar de Monseñor Edi Montenegro. ¿Para qué? Para que fuese testigo de lo que ahí se hablaba. Es decir, sencillamente, eso no es pacto. Simplemente eso es estar facilitando un entendimiento, una gobernabilidad. ¿Con quiénes? Con los que son realidades políticas en este país. ¿Por qué entonces? ¿Por qué no se hace una reforma profunda del Consejo Supremo Electoral o de la Corte Suprema de Justicia? Lo que mucha gente dice es que en Nicaragua, para asegurar justicia, para asegurar que se imparta justicia, las personas, las empresas, los individuos, tienen que buscar tantear las aguas. Tienen que venir aquí a su oficina, hablar con sus allegados para saber si va a haber o no una sentencia en la Corte Suprema de Justicia porque hay un control partidario de su partido o del PLC por el otro lado. Aquí lo que ha venido es una campaña sistemática para tratar de vender esa imagen. El problema es que los partidos controlan la Corte, comandante, y con bancada. Yo conozco personas que me han dicho a mí que han venido a hablar con usted para consultarle si se va a producir o no un fallo en la Corte Suprema de Justicia. Personas que lo respetan a usted, que lo conocen, pero dicen yo quiero tantear las aguas con el comandante Ortega para ver si hay fallos o no. Yo lo que les digo es sencillamente, esa es una decisión del Poder Judicial porque el Poder Judicial es independiente. Puede estar lleno de liberales, puede estar lleno de sandinistas y se supone que debe ser independiente el Poder Judicial. Ahora, ¿qué Poder Judicial sería más confiable? ¿Un Poder Judicial que te lo nombre el presidente, una persona, o un Poder Judicial que te lo nombre la Asamblea Nacional? Probablemente un Poder Judicial que no esté controlado por los partidos, comandante. Pero, ¿cómo va a ser entonces desaparecer los partidos? Yo estaría de acuerdo con vos con que desaparezcan los partidos. Porque no pueden nombrar a personas que no sean, que no estén controladas por los partidos. Sí, sí, pero entonces, ¿qué mecanismo? ¿Qué mecanismo? Yo te propongo un mecanismo. Hay consultas, hay que se abran consultas a los gremios, que se abran consultas a los ciudadanos, pero que no se conformen bancadas en la Corte. Todos los gremios, todos los ciudadanos son seres pensantes y piensan políticamente, piensan en términos ideológicos, aun cuando no militan en partidos políticos. Entonces, no existe pues esa politicidad. Luego, no se trata de que se formen bancadas, yo estoy en contra de que se formen bancadas. Sencillamente, aquí, lo que tenemos en Nicaragua, de acuerdo con la Constitución, es lo que tenemos que respetar. Si eso no está funcionando bien, no nos parece bueno. El Frente tiene una propuesta, porque a mí no me parece bueno. Yo no estoy satisfecho con esta democracia, siempre lo he dicho. Pero yo lo que hago es, sencillamente, luchar en el marco constitucional que está establecido en estos momentos en Nicaragua. Eso fue lo que prometió Daniel Ortega en estas dos entrevistas que hoy forman parte de los clásicos de esta semana. Y si usted quiere ver las entrevistas completas, los invitamos a suscribirse a este canal y a apoyar el periodismo independiente. Gracias por acompañarnos y por compartir nuestro video con sus contactos. Nos vemos el próximo viernes en los clásicos de esta semana.